La idea de construir un fuerte es tentadora, pero vamos a recoger estas cajas. Tiene un gato mismo mono, me conoce también. ¿Listo? ¿Otra? Está como enojado. ¿Por qué tengo un cuadro con mi cara? Es Diego Centrito. Puede ser igual, ¿no? Puede ser. Mira el baño por nada. Está como de la rula. Peor, yo creo. ¿Qué pasa, Bisa? Tengo miedo. Hay que mirar los puñalos. Discrútalo, ¿no? Estilo de vida ha mejorado. Esto me recuerda cuando me fui a Santiago. Me estáis intentando arreglar el depa. Sí. No sirvió. No sirvió, po. No sirvió, po. Va a pasar lo mismo aquí. Tener un sitio en el que sentarse es un mejor estilo de vida. ¿Dónde te sentaste? Una habitación menos. ¿A cuál deberíamos pasar ahora? Al baño, por favor. No sirvió, po. No sirvió. No, por favor, no. ¡Ay! 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 ¡Me suelto la weona! ¡Rebody! ¿Gané por hacer nivel? ¡Ay! Me equivoqué, que estaba poniéndolo... Si con una propaganda me da en el doble de experiencia. ¡Tab dragon! Juega al jueguito Toca al dragón Toca al dragón Un poco de tap Si como Tap dragon Light kingdom Blue X Igual tiene 4.8 A tu mamá No tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero bueno Está como feo el baño Está feo No me estoy a estar alejando No me estoy Estoy pescando Es que un chupito Ahí sí No lo quiero ahí Está todo el mundo Está por ahí Está amarilla Toda amarilla Toda amarilla Toda amarilla Voy a dejar verde Toda amarilla Que huele, Bisu No, yo no quería que se fuera Julio mala onda Es que me tienes nervioso Eso es igual Esa no me quería querer meterse debajo Si la tenía en la espalda recién Pero Me pone ansioso Me lo he visto ya feliz La buena vida De forma reales Me duele la garganta Me duele la garganta Yo me debería tomar la bastilla ¿Qué me tomé? Ahora puedo entrar a esta Llegó alguien Una mina Bueno No, no tenía ninguna La vecina de Agostela La típica vecina Hola vecino Hola vecina Decir hola ¿Tienes una tacita de acero? Soy Elvira Un placer tenerte en el barrio Ni siquiera vi el barrio ¿Qué es esto? Hablar de planes de decoración Preguntar por la historia de la casa ¿Qué sucedió? La tuya La tuya La 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 tuya 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 Sabes que el juego igual está comodo Está comodo, está bonito, está fluido ¿Que podes visitar a tu amigo así como si a otra persona jugara? Estoy viendo que más temo, yo creo que todavía no termino ni el tutorial, mañana voy a comprar un jarabe, si me falta 9 distritos, zona de la cafetería necesitan personal No puedo grabar con la sonda del bate, alguien nuevo en el mundo del café aprende a trabajar Nada muy diferente a la realidad Pum, agradezco mucho a la cafetería que me den esta oportunidad, espero saber preparar espressos decentes Vamos a pasar, tengo que trabajar, eres más interactivo Ahora tú más trabajas y no mandas al mono y vuelvas Claro, no solamente esta, claro Bueno, no sé si en el 4 podía hacer eso Como para hacer la actividad del trabajo Sería la baja, pero no lo he visto Quién lo hacía? Qué buena Qué buena Codilly ¿Qué suena? ¿Tu juego? Sí. ¿Te lo hago? No, no, bueno, es que me estaba confundiendo Caleta con lo mío, dije que raro como suena el mío. Pero no me agita un poco tanto eso. No había nunca tomado celadero. ¿Qué es eso? 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 ¿Yo puedo ver esto en vivo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A Europa. En realidad los vienen a tufagatas, pero... ¿Qué es eso? Estás aquí. Tí veras. ¿Qué es eso? ¡Oh, wow! ¡Sapa! ¡Glugle, are we, Mata! ¡Sapa! Otro güero, que yo no sé. ¿Por qué no supe de Elvira antes? ¿El nombre? Elvirra. La Virra. ¿Sería mejor? ¡El conteo final! ¿Me gustó el juego? Creo que encontré mi juego, po, po. ¿Era de Pagosi, po? ¿Sí? Sí, el año pasado empezó a ser gratis. Creo que este juego no va a jugar. Yo no sabía que estaba para celular. Hablo como el pico, po. Siento que son... Si el pico doblara, sonaría como yo. Depende. Chuyando. ¡Ya! ¡Métele plata! ¡Métele plata! ¡Mil doscientos pesos por todo esto! ¡Pum! No, gracias. ¿Ya pagaste por él? ¿Por qué no? ¿Ya pasaste la primera capa? ¿Te gustaría...? ¿Te está gustando el juego? Sí, me chifla. No, podría estar mejor. El juego me chifla, po. ¿Qué significa eso? A mí en ningún momento me dicen... Un poco tesoro de la universidad. El único mission... Toma... Pegamos unos tiazos y tira cartas mágicas. Sí, sí. Me quiero ver más rápido. Para poder tomar toda esa rica experiencia. ¿Podré como... ...ver amigos? Creo que sí. Es el combate final. Es el combate final. Comprendo. Ojalá no se ponga weón en el juego y se ponga de pago. Vamos a poner el eje heewe. No creo, porque generalmente las sims no hacen, pero las sims no hacen. Es de celular weón, no estáis pagando un juego aparte de computador. ¿Te entiendes eso weón aquí? Me gusta la weona. Déjame tener un poco de fe. No, me gusta el ronso. Es un chiste. Te voy a contar el chiste de uno que me salva. El chiste lo voy a ver. No hay que disfrutar, hermano. Qué gracioso. Acá está todo lo que es de plata. Esto es como packs. Este... ¿Cuántos son me de meterle plata? Estéticos. Estéticos. ¿Cuántos te hayan borrado en meterle plata? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? No, mentira. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? No, mentira. No, no me tinca por ahora meterle plata. Porque nunca he jugado galetas sims en mi vida. Muchos sims. Y nunca le metió plata a uno. Sería... ¿Por qué le metería uno de celular ahora? Bueno, por eso mismo. Todavía. ¿Cómo? ¿Cómo haces aquí? ¡Maldita! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hice? ¿Qué fue eso? Eso no voy a que no entendi. ¿Y eso andré en el comprado? ¡No, no, no! Bueno... Es que dependen completo hasta las 6. Y no son del punto de ver. Si se huele, bueno. No, tampoco están tan buenos. No, no te pierdas. ¿Vamos la otra vez? ¿Ese te lo trajo, no? ¿Viste el culé? ¿Viste? ¿Viste a comprar pan, güa? Ah, ya está ahí. Yo te iba a decir que compraron pan. No, es que... No te traje la harina, güa. Eso iba a decir que... ¡Suscríbete! ¿Intentar fardar? ¿Qué es esto? ¿Me olvides de meter el like ahí? No lo he chingado. ¿Está bueno el culo? El cazador del infierno La cabrera del infierno Yo tengo una cabrera del infierno Ya, de lo que el se escribió al saber ¿Vale? No estaría de 10 No estaría de 10 No, no, no hay de lo que hablar Esto nada mal, estaba pensando que Ah, soy generoso, soy ambicioso, soy cibarita, afortunado, soy coqueto, soy bueno, a ver, soy capricornio, ¿cuál es ese? Generosos, como parece de iniciar la sesión, ya no sé, 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 no sé. Unificación de vez en cuando siendo coqueto con otros, unificación de vez en cuando siendo amistoso con otros, yo creo que estoy entre bueno y cibarita, un poco mejor en eventos de cafetería y culinarios, o unificación cuando soy bueno con otros. Capricornio, cuando soy bueno con otros. No, yo no quiero transformar en mi casa. Capricornio, ¿qué pasa? Hay un barrio conmigo. A ver si puedo agregar amigos. Podré comprar este área también. No sé, no sé. ¿Me puedo agregar? ¿Y si me voy al mundo? ¿Puedo ir a otro señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Precioso? Sí, ya me voy a dar una foto. Ya me voy a correr un poco de julio. Está es puro moviendo. Tiene que tener esa notificación que no pude abrir hasta tener nivel 8. me puse coqueto quiero una tele quiero una tele leffy me puse me puse mi 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 Ah, si puedo conectar con amigos, pues... Ah, bueno, vamos a ver los juegos y podemos... Ya... Como misiones culias me imagino, ¿no? Si, es un diario. De hecho son puras misiones, no es un sims como uno de... Este es un sims totalmente nuevo. Me está gustando. No me gusta así como... Quiero que no... Y voy a... ... y... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! small la buena pregunta y se que Limba sí esta soy amigo de una mina y no sé qué sé ¿qué tal? muy interesante ¿Burma? está adictivo espero no estar vendiendo algo de lo que estoy haciendo Yo igual Dar a la húmeda de ese? Que rico Probar a hacer el GANS, mira Mira eso ¿Falar? ¿Se acercar? Me dio a deslighto, se enojó Sorriimos la mala reputación Más de ruido Día de las ruidas Día de las ruidas Y a una ruida Día de las ruidas Haga ¿Vacuadi a estas ruidas? ¿Ahora? ¿Vacuadi a la ruida? ¿Pero el porcín Porcín ¡Suscríbete! Claro para you! Lo saco feliz Que estará haciendo en el final del día de 2005 bueno, ese pasado Buenas tardes Afecto impecable. Delogarete de tomorrow. Scusa, ¿no? Delogarete de la puerta. Estamos todos por favor. Vamos a salvarlo. ¿Qué? Belor, Belor Ahí, mira ¿Qué? Ahí. Ahí estoy ¿Qué pasa? ¿Estoy viendo si hay un huevo de pasaje? ¿No? ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué? No sé qué mierda puse, pero no entendí nada. No sé qué mierda.